Bueno, a ver si a la tercera puedo terminar de hacer vídeo porque ahora ha llegado seguridad queriendo que deje de grabar. Bueno, a lo que iba. Paro, este es otro de los paros que hemos hecho durante esta tarde. En este caso estamos en APM Terminal. Hoy hemos tenido la visita de Teresa Rodríguez y de Noelia Vera, diputadas de Podemos Andalucía y diputadas de Podemos en el Parlamento Nacional. Han estado echando la mañana con los miembros del comité, enseñándoles nuestro trabajo en las terminales. Súper amables, súper interesadas por las circunstancias que estamos pasando, por nuestro trabajo, por las condiciones en las que estamos. La verdad que ha sido un placer poder contar con su presencia en la terminal. Han comido con nosotros. Vamos, una alegría. Nada, aquí seguimos en un paro más. Hoy es el tercer día de huelga. El fin de semana ya lo trabajaremos normal. El lunes también. El martes los jefes del sindicato tienen reunión convocada con Anexco. A ver qué sale de ahí y dependiendo de lo que salga de ahí, pues así haremos para la huelga de la próxima semana. Esperamos que Anexco sea consciente de que pedimos la subrogación de todos los trabajadores, sin que excepciones. El todo o ninguno es todo o ninguno. Yo no sé qué hay que explicar eso. Todos o ninguno. Así que los puertos serán con nosotros o no serán. Es simple, es fácil. Y a partir de ahí no hay mucho más que decir ni que comentar por aquí. Ya se encargarán Antolín y los jefes de coordinadoras, jefes y jefes de coordinadoras se encargarán de darnos las instrucciones, de decir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Y como siempre se resolverá el tema en nuestras asambleas, nuestros miembros de comité en las sedes locales y harán lo que tengan que hacer. Esperemos que todo sea solucione y si no, pues nada. Guerra, guerra y guerra. Y no levantaremos los paros de la semana que viene y si quieren, pues nada. Dicen que están preparados para 15 días. Pues a ver quién aguanta más. Si ellos con los puertos cerrados o nosotros. A ver quién aguanta más. El pulso a ver quién se lo lleva. Bueno, nada. Fuerza, unión y a por ellos.